Yo no tengo quien me quiera No tengo padre ni madre Vivo en el mundo solito Soy un huerfanito Que no tiene a nadie Vivo en el mundo solito Soy un huerfanito Que no tiene a nadie Aquel que se encuentre solo Que se siente aquí conmigo Para que llore su pena Junta con la mía Como dos amigos Para que llore su pena Junta con la mía Como dos amigos Mi padre me dejó solo Y mi madre se murió Soy un pobre huerfanito Que vive su vida A la buena dios Soy un pobre huerfanito Que vive su vida A la buena dios Que como yo vivo A la buena dios Mami Mota Aquel que se encuentre solo Que se siente aquí conmigo Para que llore su vida Para que llore su pena Junta con la mía Como dos amigos Mi padre me dejó solo Y mi madre se murió Y mi madre se murió Soy un pobre huerfanito Que vive su vida A la buena dios Soy un pobre huerfanito Que vive su vida A la buena dios 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 Que vive su vida ¡Gracias!